Formamos un grupo de reflexión primero que a poco andar se convirtió en una comunidad. Comunidad que tenemos y que se mantiene hasta hoy. Donde están los papás de la Carolina y la Bernadita Fernández, de la Verónica, la Carolina y la Bernadita Mantelli, de la Francisca y la Cecilia Nalli. Están originalmente también los papás de la Fernanda Guerrero. Y juntos pensamos que era bueno buscar alguna fórmula más distintamente formativa para nuestros hijos. Empezamos a darle vuelta a la idea de un grupo scout. Me había vivido toda mi vida rodeada de scout. Entonces, scout era una buena idea. Y vinimos a hablar con la María de Guila. Como dije, la María de Guila no creyó. Y pensó que valía la pena hacer el intento. Ni ella ni nosotros teníamos la menor idea de lo que nos estábamos viviendo. No sabíamos lo que era, no sabíamos qué es lo que había que hacer. Lo único que sabíamos era que queríamos abrir este espacio. Y esto por ti. Y dijimos, bueno, partamos. Esto era el año 76. ¡Wow! Y ahí, como digo yo, no me acuerdo cómo, pero nos encontramos con la Marilú. Y la Marilú nos dice, sí. Y dijo, ¿qué es lo que había que hacer? Y se incorporó de inmediato la pancha. La pancha fue la primera. Entonces, estábamos la averilu y la pancha. Pero Alejandra fue, fue. ¿Por qué la suena? No vamos a acordar tanto. Sí, fue, fue. Sí. Pero muy poco de tiempo. Bueno, ya empezamos, partimos en el primer campamento que estuvimos en el campo a la casa de mi abuela. Estaba ya yo. Estaba cerca de ella ya. Estaba en el universo. En tres. Era un campamento de un día. Me llamaron por teléfono todas las mamás para preguntarme cómo estaban las niñitas. Si había un médico cerca. Si había alguna, si les íbamos a dar alguna carnecita de corazón. Perdón, la proteína se encargan ustedes. Pero estamos en el campamento. Un día. Fuimos un día a la mañana. Y volvimos a la mañana. Así que esto fue algo al social. Y entonces fue, a la hora de veros. No, qué emoción. Después fuimos, ya no me acuerdo el orden, se lo fuimos a Pirtia. Donde invitamos a los papás al día de cierre del campamento. Nosotros en la fiesta nos robamos una vez. Con el día de aquí nunca nos perdonó la misma gente de la forma. No teníamos bebida y no habían traído para nosotros. Y estábamos a Pirtia a tomar agua del río. No nos vamos a dar el ché. No. Fuimos que haya sido el zorro. El zorro. Y así fuimos, viendo con campamentos que tuvieron todas sus dificultades. Me acuerdo de otro campamento donde fue Pirtia en el hospital. Porque una de las días se cayó y se hizo una herida en el brazo. Y yo quedé impresionada porque nunca había visto una herida profunda. Y que, oye, ¿qué Pirtia será? El otro campamento que yo fui fue el de Pacto. Y que nos pasó de todo. Tanto que le pusimos que me pienso y no te ayuno en vez de Pacto. Porque primero vinieron unos chanchos que se comieron las heridas para el pan. El zapallo, todas las cosas comibles se las comieron los chanchos. Después, después, lo vio sin parar. Después, las tiendas de la chancha que había ahí parió. Llegaron varias guías de Salá diciendo, ¡Vamos a los chanchos chanchitos con nuestras marcas! Llego de noche, lleno de chanchitos recién nacidos. Y después, en Vite la lluvia, nos tomamos un garpón lleno de ratón. ¡Me muero! ¡Tamaño! ¡Escapen a una ratón de uria! ¡Por qué te dice, si quiero así quiera! 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 ¿Cuántos días sentimos a eso y un tarpón lleno de chanchitos? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No, no, no! Yo creo que fue un aprendizaje enorme. Y algo se debe haber notado. Porque años después, el ministro de Educación un día me llamó y me dijo, ¡Mira, yo quiero que te vengas a trabajar conmigo como profesora! Porque, dijo, no me puedes decir que no, porque tú eres cago. Bueno, ya. Pero, o sea, inscrime el canal de aquí. ¡No, no! ¡No, no!